Bienvenidos, señoras y señores, a esta conferencia. Las prácticas suponen una oportunidad fantástica para que los jóvenes realicen la transición entre el mundo de la escuela y el trabajo. Los aprendices encuentran trabajo más rápidamente. Más del 80% encuentran un trabajo al cabo de seis meses, entre seis meses y un año después de terminar su educación. Como media, dos de cada tres aprendices empiezan a trabajar inmediatamente después de las prácticas. En el mes de mayo celebramos cuatro años después del éxito de la creación de la Alianza Europea del Aprendizaje. Desde el lanzamiento de esta alianza, las empresas se han comprometido a ofrecer 700.000 primeras oportunidades de empleo y de formación. Tenemos nuevos miembros ahora de la Alianza. Tenemos más de 215 compromisarios que incluyen también a la Confederación Empresarial Vasca con CEDASC. Hoy en día podremos seguir avanzando a partir de este éxito. Las prácticas también forman parte de mi lista de prioridades. En primer lugar, en el mes de octubre, la comisión lanzará Erasmus Pro. Se trata de una nueva actividad bajo el programa Erasmus que quiere promover periodos más largos de formación en el centro de trabajo en el extranjero. Les aliento a todos ustedes a aprovechar esta nueva oportunidad. En segundo lugar, y también en el mes de octubre, lanzaremos una nueva convocatoria de propuestas para cualificaciones conjuntas en la formación profesional. Reconocido, además, en dos o más países de Erasmus. También en otoño, en tercer lugar, presentaré una propuesta también para prácticas de calidad. Y en cuarto lugar, habrá un nuevo conjunto de servicios de apoyo a los aprendices para apoyar también el apoyo que se da a todos los involucrados en la Alianza. Por último, les invito también a todos a participar en la Semana Europea de Competencias Profesionales de Noviembre. Tuvimos mucho éxito el año pasado y este año estoy segura de que va a ser incluso mejor que sea finalizar dándoles la bienvenida, sobre todo a todos los aprendices que tenemos aquí llegados del Estado Español de toda Europa. Porque, a fin de cuentas, este día se trata de hablar de vosotros. Les deseo una conferencia de mucho éxito.